Te lo he dado todo, y tú me quieres botar ahora por irte a vivir con esa jovencita. ¿No te das cuenta que por la edad que tiene, podría ser nuestra hija? Además, ella solo está contigo por dinero, el dinero que con tanto esfuerzo yo te ayudé a ganar. ¿O a poco piensas que realmente está enamorada de ti? Miren lo que te has convertido, has perdido la sensatez, te has puesto un arete y un tatuaje, y hasta una moto te compraste. Mira que venía a tatuarte a tus cincuenta años, te estás haciendo el ridículo, Luis, ni nuestros hijos se vistieron así nunca. Mira, tú siempre te viste en un buen rostro para la ropa. Recuerdo que todos los caballeros te admiraban por eso. ¿Y si te ven ahora? Recapacita, Luis, aún te estás a tiempo, esta es tu casa, tu hogar, yo soy tu mujer. No, no soy una jovencita, ni tengo un cuerpo estructural. Pero te quiero, Luis, en verdad te quiero, por ti mismo, por quien eres, por como eres. Conmigo no necesitas fingir ser quien no eres, ni tener gustos que no tienes. Además, ¿qué dirán nuestros hijos cuando se entere que tienes un amante y que me quieres abandonar para irte a vivir con ella? Por cierto, Luis, ¿de dónde la sacaste? ¿En dónde la conociste? Seguramente en una rabal, ¿verdad? Pues claro, ¿dónde más se pueden conocer mujeres como esta, sino en un lugar sucho de mala amor? No, 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 ¿qué haces? Suelte esa maleta. No, por favor, Luis, no te vayas. No me dejes. ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis!